en Instagram arroba ecomedios Muy buenas tardes otra nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros hoy estamos los socios el doctor Pérez San Martín y quien habla, Jorge Enríquez los dos hoy estamos acá en el estudio a veces uno falta el otro no, pero siempre estamos presentes porque siempre nos comunicamos desde un barco, desde distintos lados para seguir este diálogo que tenemos con todos ustedes quienes son el motor nuestro, nuestros oyentes las vías de comunicación porque me la están reclamando algunos me dicen que no es un programa para responder pero yo entiendo que sí vamos a habilitarlas que es el teléfono 4325-1220 el contestador es 5254-2353 whatsapp 3037-6895 la app móvil ecomedios y la web ecomedios.com Perdón, Jorge, podríamos agregar también nuestras cuentas de Twitter por si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta exactamente la cuenta de Twitter del doctor Osvaldo Pérez San Martino es arroba o San Martino las dos veces es con M dos veces con M o arroba o San Martino y la mía es arroba Enríquez con zeta final Jorge todo junto arroba o San Martino arroba Enrique Jorge muy atinada la poca parte les digo si abren la cuenta de Osvaldo Pérez San Martino está o San Martino no solamente hace comentarios muy sesudos acerca de la realidad local e internacional futbolera también con algunos algunas pinceladas de tango y también con muchas ya diría más que pinceladas son paredes pintadas con Borges con nuestro entrañable Jorge Luis Borges así que y aparte tiene un fino sentido de la ironía sin ofender a nadie pero es muy muy gracioso en algunos comentarios que hace guardando obviamente cuando se trata de temas serios guardando la solemnidad del caso dicho esto vamos a comenzar el programa de hoy en el programa de hoy tenemos algunos invitados muy muy especiales vamos a tener a el doctor Ricardo Fernández Núñez desde Europa él está en estos momentos viviendo con bastante preocupación porque por los intereses que él ha tenido pero más que por los intereses por la gente que ha venido durante varias décadas trabajando con él es un empresario argentino ya ha hablado varias veces y ha estado en algunas oportunidades tiene un tema muy muy afectivo y me voy a decir algo que a veces lo noto triste cuando hablo con él porque evidentemente son muchos años y ha llegado a tener tejer lazos muy profundos con los habitantes los ciudadanos de Ucrania muchos de ellos incluso trabajan y han trabajado y ha generado una relación con ellos que trasciende el marco laboral para caminar o andar por la vía de los afectos por eso es que su preocupación es tan grande por esto que está pasando vamos a hablar de lo que pasó en Buya en ese suburbio de Kiev y vamos a hablar también de todo el tema de la venta del gas esa empresa que ha tomado su control Alemania que era una empresa una filial rusa y advierto que ya lo tenemos en pantalla a nuestro querido amigo el doctor Ricardo Fernández Núñez hola Ricardo ¿cómo andás? ¿qué tal Jorge? ¿cómo te va? ¿cómo andan por ahí? muy bien acá estoy con Osvaldo hola ¿qué tal Ricardo? ¿cómo te va? ¿cómo estás Osvaldo? ¿cómo están? ¿todo bien por ahí? bien bien gracias muy bien Osvaldo se quedó muy impresionado con la última vez el último contacto que tuvimos con algunos comentarios que hiciste que Osvaldo dice realmente está contando cosas de la guerra con mucho fundamento con un absoluto conocimiento de quien está palpando in situ lo que está sucediendo que no lo hemos escuchado por otros medios ¿no es cierto Ricardo? bueno es lógico porque una cosa es enviar un periodista que puede estar una persona muy capacitada en temas generales pero que llega y debe conocer una realidad que hasta ese momento le era ajena mientras que Ricardo hace muchísimos años está en contacto con esa realidad por eso el aporte de él es interesantísimo me parece ustedes saben que yo veo bastante la guerra desde adentro aunque parezca un eufemismo lo que estoy diciendo porque yo tengo refugiados ucranianos que están trabajando acá en España conmigo en Peñafiel yo en este momento estoy en Peñafiel el pequeño pueblito del Castillo Encantado que está en la provincia de Valdadolí donde tengo mi bodega española y he traído tenemos cinco ucranianos trabajando con nosotros y ese el hecho de estar con ellos trabajan a la mañana o a la tarde siempre tenemos algo que hacer ellos están en constante comunicación pero permanente comunicación con sus familiares que están en diseminados por Ucrania entonces yo recibo durante todo el día una especie de informativo un informativo de los que están en Ucrania y ahora les voy a decir en qué partes están en Ucrania y en realidad también he visto no solamente veo esto hoy les puedo decir que empezó la ofensiva rusa en el Donbass y este todo el mundo en las calles donde se ha estado peleando han visto que los que van al frente de los de los rusos son los escuadrones Wagner que es una compañía que forma cuadros paramilitares y que son mercenarios que han peleado en todas partes donde los mercenarios hacen falta y o estaba el grupo imperial soviético se llama el grupo imperial ruso se llama que son gente también de extrema derecha son todos filonazis ¿no? entonces es un poco irónico que Putin diga que va a desnasificar Ucrania cuando lo que realmente están mandando ahora en primera línea son estos grupos de ultraderecha que han sido reconocidos inclusive uno de ellos participa en donde se puede en los congresos de los congresos de partidos nazis ¿no? de partidos filonazis disfrazados de otra cosa porque están prohibidos o están penalizados entonces pero lo que sí he visto en la gente es ha sido el proceso de miedo por llamarlo así de alguna manera es decir cuando habla alguno de los de los que están cerca mío cuando hablan hablaban con sus familiares hace un mes los familiares tenían una actitud digamos distante o sea porque no son gentes del interior que no les habían llegado todavía los sonidos de las sirenas desde hace 15 días a esta parte las sirenas suenan en todos los pueblos hasta en los pueblitos chiquitos suenan las sirenas que son obligatorias en Ucrania tenerlas los ayuntamientos y las alcaidías suenan las sirenas porque sistemáticamente los rusos avisan que van a bombardear este pueblo este pueblo este pueblo no se sabe cuál de los 50 pueblos que nombran van a bombardear pero bombardean uno de tal manera de que no crean que siempre es es uno en cuarenta uno contra cuarenta y nueve hay una una posibilidad casi para que no hay entonces en realidad hoy mismo la gente tiene miedo de que los bombardeen o sea ahora vamos a pasar si ustedes quieren la pucha pero la gente hoy ya tiene miedo de que los bombardeen porque saben muy bien que la única forma que tiene Putin de seguir con esta guerra es destruyendo hay que tener en cuenta dos o tres parámetros Putin ha destruido más de lo que ha conquistado pero muchísimo más de hecho hoy está en absoluta retirada haciéndose fuerte reagrupándose en la zona del Donbass donde como les decía hoy empezó una invasión una avanzada muy dura muy dura porque este el el Donbass está dividido en con una frontera que divide el Donbass ucraniano con el Donbass separatista el Donbass separatista están todos los soldados ucranianos y están empezando a avanzar por el están todos los soldados rusos y están empezando a avanzar por el Donbass para el Donbass ucraniano con lo cual han empezado a tomar algunos pueblos que ya los han tomado y con una brutalidad y pocas veces vista ¿no? esto es lo que contaban hoy esto es de hace dos horas y en realidad también tenemos que ver lo que pasó ahí en Bucha que francamente lo de Bucha no solamente no es explicable aclaremos que Bucha es un suburbio de Kiev ¿no? es muy cerca de Kiev a veinte y pico de kilómetros como vendría a ser como un San Isidro un San Isidro un Quilmes acá sí pero mucho más separado urbanísticamente ¿eh? no vendría el San Isidro o el Nordelta vendrían a estar más al sur camino para Odessa desde Kiev y esto está hacia el norte ¿no? pero lo que hay algo que los ucranianos esperaban de la brutalidad del ejército ruso esperaban la brutalidad lo que pasa es que las imágenes superan la brutalidad pero los esperaban los ucranianos y me lo contaban pero no hoy me lo contaban no cuando apareció lo de Bucha me lo contaban antes porque el ejército ucraniano el ejército ruso tiene una escuadra muy fuerte un escuadrón muy grande que es Checheno y los Chechenos tienen como jefe a Kadirov que es un un militar puesto por Putin y que es tan brutal la brutalidad de este tipo de este hombre es terrible y primero Kadirov la vivió de cerca porque peleó en la guerra de Chechenia peleó junto a los rusos en Chechenia y ahí los rusos aprendieron lo que es la brutalidad de Kadirov en la escuela de Kadirov es la escuela de la brutalidad de la masacre de la destrucción y es tan digamos es tan afrentosa la actitud del hombre que los otros días visitó la zona del Donbass y el Donbass fue a visitar un hospital de la zona separatista y llevó a su hijo de 14 años vestido con un uniforme de guerra o sea para él la vida es la guerra la familia es la guerra y tiene métodos brutales todo lo que pasó en 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 Bucha es método es la brutalidad aprendida por otros pero según dice el el director del comando Asov que también es de derecha pero está de la parte ucraniana él dice que cuando se levante la manta que cubre Mariupol vamos a asombrarnos porque lo que hemos visto en Bucha es quizás que sea el 5% de lo que nos espera ver en Mariupol que es una ciudad que como ustedes saben está 90% casi destruida y han hecho corredores humanitarios de los cuales han tenido es la Cruz Roja la que lo está haciendo y que realmente tienen la Cruz Roja ha postergado los corredores humanitarios porque no le daban garantías los rusos de que no los iban a bombardear entonces parece ser que lo que hemos visto perdón parece ser que lo que hemos visto es el principio de una cosa mucho más esta brutalidad tiene como propósito sobre todo amedrentar a la gente para decir o se rinden o miren que el tema no es solo la muerte sino que la tortura previa y después la muerte y como uno ha visto algunos algunas personas que mataron con las manos atadas en la espalda que dejaron los cadáveres mutilados disparos en los ojos esto es un poco en realidad en realidad han matado mucha gente todo el que sea opositor y que se anime a sacarle una foto y que ellos lo vean lo van a terminar matando pero lo que lo que se llama el callejón de la muerte la calle de la muerte es la salida de mucha no solamente esa parte que hemos visto a todos con el famoso símbolo de la de Irina la señora que está identificada como Irina y que tiene se le ve la mano y que tiene una uña pintada que es esta esa es una foto que va a ser el símbolo de mucha porque tiene las manos atadas se nota la mano pero tiene una uña pintada impecable y las otras este no y es una señora que se llama Irina y es una de las muertas de mucha el callejón de la muerte o por lo menos el la calle de la muerte el corredor de la muerte que han hecho es toda la retirada que han hecho los rusos hacia el Donbass y en esa retirada que han hecho los rusos hacia el Donbass no solamente han matado gente mucha han matado a toda la gente que iban encontrando en la carretera en la ruta la iban matando y se han encontrado pronto van a salir las fotos se han encontrado infinidad de de automóviles con cadáveres adentro con cadáveres de chicos pero digo no es amedrentar cuando los cadáveres tienen tres cuatro horas de la retirada es decir van haciendo van a tierra van a sangre y fuego no dejan nada vivo es verdad que también han aprendido a ser ladrones porque en las retiradas los rusos desvalijan las casas y se las llevan estas cosas que yo cuento seguramente algún día cuando Putin tenga su Nuremberg Putin puede tener tres cosas ¿no? un Nuremberg una corte penal internacional o un Bunker Führer que es donde se suicidó Hitler ¿cierto? es decir hay tres alternativas para este hombre el día que se aparezcan los documentos que hoy circulan se saben vamos a saber que por ejemplo en 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 la en la en la república de al lado de 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 Ucrania que preside el presidente Lukashenko Bielorrusia en Bielorrusia en Bielorrusia hay muy cerca de la frontera hay un mercado con cosas robadas de las casas de los ucranianos en la retirada esto es pero esto está fotografiado entonces esto digamos lo que vamos a ver lo que ahora empieza la parte más más cruenta porque seguramente Putin que Putin no está ganando la guerra y no está perdiendo la guerra Ucrania no está ganando la guerra y no está perdiendo la guerra en esta situación Putin su retirada va a ser seguramente con algo muy muy cruento que sea algo muy parecido a decir bueno yo tiro una bomba destrozo 200 mil mato 200 mil personas y con eso me retiro a un lugar él ha dicho claramente no va a sentarse a conversar con Jelensky hasta que no se firme el documento que están tratando de elaborar las dos partes la verdad es que Jelensky ha dicho ayer estuvo en ayer estuvo en tres presentaciones Jelensky estuvo en Irlanda presentándose en las Naciones Unidas y aquí en España y ha dicho claramente que el cese de fuego lo necesitan desesperadamente pero sin la presencia rusa en Ucrania o sea ley en Ucrania para Jelensky hoy es sin las repúblicas separatistas porque son realmente bastante complejas no yo cuando decía el amedrentamiento es porque recordaba que una de las tácticas que le enseñó el ejército al ejército revolucionario del pueblo al ERP en la Argentina en el monte tucumano los angoleños y las fuerzas terroristas de Argelia era justamente que no solamente había que matar al enemigo sino que había que dejar señales claras de que antes de morir iban a pasar por torturas entonces dejaban en el monte tucumano esto lo he visto yo aparte no me lo han contado dejaban cadáveres colgando que le faltaban los ojos o los testículos cuestión que cuando el ejército regular compuesto en ese momento de jóvenes que eran conscriptos veían eso realmente les resultaba un paronama aterrador entonces era como un escarmiento mira lo que les va a pasar a ustedes es esto lo vamos a matar pero antes van a ser sometidos estas torturas esto es una táctica que es muy común de los ejércitos de los ejércitos de los movimientos o de las agrupaciones terroristas o subversivas que es para sembrar el miedo en la población esto es justamente lo que por eso yo hablaba del amedrentamiento pero pasando esto pero hoy por hoy hoy por hoy con los medios de comunicación que hay ahora ya esto se transmite en online las muertes se transmiten online esta es la guerra de TikTok como se la llama en alguna parte y a mí me parece que o sea yo la amenaza digamos así de que te pase algo en la guerra con los rusos estaba instalada desde el día de la invasión porque no nos olvidemos que al imponerse la ley marcial que llama a todo el mundo y prohíbe a los hombres salir del país en ese momento ya en ese momento hubo mucha gente que se fue para el oeste que todavía está en el oeste y no ha querido no muestra la cara porque tiene miedo bueno si la muestra le ponen un fusil en la mano y un uniforme y tienen que salir a plegar pero de todos modos creo que empezamos a ver lo dramático de esto porque las digamos hay hay varios aspectos de este tema lástima que yo voy a tener que cortar enseguida pero por ustedes pero hay varios aspectos de este tema que nosotros tenemos que tener en cuenta acá juegan un montón de situaciones que son como siente cada parte esta guerra los ucranianos dicen la NATO está poniendo la OTAN está poniendo las armas pero nosotros ponemos los muertos es decir esto hoy por ejemplo han votado nuevamente mañana se reúnen todos y este van a votar para darle más armas todavía a Ucrania mucha más armas pero ahora van están analizando la posibilidad de darle armamento pesado que hasta el momento no tenían pero los los ucranianos y el presidente de Ucrania están muy enojados muy enojados con Europa con la organización del Atlántico Norte pero muy enojados porque no quieren poner más que armas entonces además de ese enojo tienen una demanda sustancial hay que profundizar las sanciones es decir la gran sanción que tiene Rusia para por ser aplicada es cortarle la compra de gas y de petróleo que es un cheque de mil millones de dólares diarios las compras Europa a Rusia diarias son mil millones y recién ayer Alemania se animó a tomar el control intervino la empresa Gazprom Germany que es la subsidiaria de la Gazprom que es la productora de gas y el petróleo en Gazprom de gas en en Rusia y ayer la intervinieron pero por supuesto pero le intervienen pero el gas viene de Rusia si cortan en Rusia pero le intervinieron para que no hubiera manipulación con la producción ni con la distribución se están viendo algunas cosas tibias mil millones de dólares diarios perdón mil millones de dólares diarios paga Europa todos los días son mil millones ahora en Alemania escuchamos que estaba asegurado que Alemania había dicho que estaba asegurado el suministro de gas con esta toma que habían hecho del control de esta empresa si bueno pero digamos en la medida de que le sigan comprando está asegurado porque no van a manipular desde la administración de Gazprom a Alemania van a seguir controlando el suministro pero acá lo que está pidiendo Ucrania es que no le compren ahora han decidido en Europa no comprarle más carbón bueno hay que tener en cuenta que el carbón está prohibido en Alemania está prohibido en Polonia hay muchos países que ya no tienen ningún tipo de generación energética a base de carbón es suave digamos lo que pide Zelensky es concretamente la profundización de la mayor medida que es cortarle las las piernas a la economía rusa con no comprando la energía y por otro lado está la visión de la comunidad europea y de Estados Unidos que sigue con las sanciones ahora acaban de sancionar a las hijas de Putin acaban de congelarle todos los activos a la esposa y a la hija del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia la BROS y a algunos más oligarcas todos los oligarcas todos los oligarcas rusos tienen sus activos congelados dicen algunos que no tienen ni para comer imagínense que son fortunas tan grandes que están escondidas en cientos de atrás de cientos de 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 fundaciones detrás y atrás de testaferros que de ninguna manera que le congelen a Abramovich le congelan los activos pero él dice que no tiene nada que ver prácticamente con el Chelsea porque la que lo maneja es otra señora que se llama Ana que es la dama de hierro que le dicen entonces cada uno tiene su visión de lo que está haciendo y lo que puede ser acá están diciendo por la televisión argentina están pasando de que Abramovich acaba de comprar un cuadro de segundo nivel un equipo de fútbol un club de segundo nivel de Turquía que se llama Gostepec Gostepec SK que es está comprobado que parece que lo compró Abramovich o sea que a veces lo cortan por un lado pero por el otro lado evidentemente tiene los medios como para seguir manejándose económicamente pero habrá ninguna duda no ninguna duda es muy difícil a esta fortuna estamos hablando de gente que tiene 15 mil millones de dólares 18 mil millones de dólares tienen el poder de la droga tienen el poder de los narcotráficantes corrompen compran todo es muy difícil a esta gente congelarlas en serio es decir el congelamiento es mucho hay un show off en el congelamiento por supuesto es bueno congelarlos para que no manden sus utilidades de los negocios que tienen a financiar la guerra pero no es tanto Ricardo ustedes saben que perdón ya me tengo que ir ¿cierto? pero tengo algo para contarles después esperá vamos al corte y seguimos pausa buenísimo le voy a dar el título a ver la argentinización de España ¡uh! ¡uh! pobre España esto lo hiciste para que la gente se quede después de la pausa cuando vengas a Buenos Aires te estamos esperando con un enfoque por favor la cámara el micrófono del doctor Fernández Núñez ¿no lo puede enfocar? bueno acá lo estamos esperando vamos a la pausa y seguimos con la argentinización de España gracias ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? gira y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada Morado Ventos Tepera en Pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos Pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales ¿conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345-0184 345-0184 seguimos en el aire con nuestro amigo Ricardo Fernández Núñez abogado que vive hace muchísimos años en Ucrania ahora está en España y en la pausa estábamos hablando que muchas veces no lo interrumpimos con los operadores estábamos hablando que no lo interrumpimos con Osvaldo porque la verdad que es muy interesante lo que dice y mucha gente que nos escucha es como si fuera un corresponsal de guerra pero como decía Osvaldo viéndolo in situ y con el sentimiento de alguien tan ligado a Ucrania el pueblo ucraniano nos tiró el título y para para que se vaya preparando para el título que le tiramos nosotros él hace bueno primero vamos con la argentinización en España porque si no le iba a dar más suspenso pero no hablamos de eso Ricardo bueno no sé si claro los que no los que tienen la suerte de vernos por internet y ver el video se habrán dado cuenta que cambié el fondo ¿no? he cambiado el fondo porque ahora digamos yo estoy en la bodega en España y atrás esta es la sala de catas y donde están donde están los vinos porque las botellas son las protagonistas en parte de lo que les voy a contar resulta que España acaba de tener al 31 de marzo acaba de tener de punta a punta marzo a marzo casi el 9,5% de inflación esta inflación acumulada que explotó en marzo que en marzo ha sido el gran salto de la inflación apunta a que el mes que viene también la inercia la haga crecer un poco más este nivel de inflación los españoles no lo tenían desde 1985 es decir hace 40 años que dos generaciones prácticamente los que tienen 40 años los que tienen 20 años dos generaciones han nacido y se han incorporado a la vida económica con un marco de estabilidad monumental es decir acá todos nacieron con un euro y hasta hace poco compraban lo mismo con el paso de los años con un euro y a veces más barato porque hacía que la competencia que es despiadada en algunos mercados hacía que las cosas bajaran de precio que los productores restaran o quitaran rentabilidad para competir ahora bien aparece el 10% de inflación hoy los españoles compran el 10% menos de lo que compraban hace un año de los productos de la canasta básica etcétera etcétera el gran motor de todo esto es el anarquismo es el problema del gran problema es el aumento de la energía que no viene solamente por la guerra con Ucrania que ahí se asentó sino que ya venía como un arrastre estructural de cómo es la composición del precio de la energía porque el precio de la energía es una fórmula que tiende a sustituir otras energías entonces hay que juntar el dinero perdón perdón y en el resto de los países de la zona euro aproximadamente cuánto fue la inflación porque el promedio euro como se llama el promedio zona euro fue del 8,5% todos los países han recibido el dinero pero España España superó la costa pero lo que pasa en España y esto hablándolo con los españoles porque uno se entiende mucho más de donde viene parte de su sangre los españoles están totalmente desorientados porque no saben qué hacer frente a los aumentos que han venido que se han trasladado acá o sea pero cuando yo digo la argentinización de España es porque en esta bodega como en tantas bodegas de la Ribera del Luevo donde estamos y en toda la bodega de España hemos recibido una carta de los productores de botellas donde informan que no hay listas de precios sino que los precios se van a fijar al momento de la entrega del producto es decir hoy acaban de entrar los españoles al tren fantasma es decir a la falta del elemento precio con lo cual se ha creado una desorientación general de ver cómo se enfrenta esto por ejemplo el consejo regular tenemos varias asociaciones de las cuales los empresarios bodegueros somos parte y yo recibí una carta de mi gremio bodeguero dirigida al ministro de economía en realidad acá se dirige al presidente de la junta de Castilla y León porque es la región de Castilla y León ¿no? región autonómica entonces donde le plantean que le dicen que tienen que hacer algo con el precio de la energía y con el aumento de los costos porque se está poniendo en peligro el futuro de las industrias pero no plantean nada en concreto qué es lo que hay que hacer con los costos ni qué es lo que hay que cortar ni por dónde hay que encarar que es el aporte que debería hacer una asociación profesional como esta porque en realidad no saben cómo encarar el tema de la inflación no saben cómo encararlo pero además de eso que no saben cómo encararlo se empiezan a desorientar y empiezan a empiezan a hacer ruido otros precios ¿eh? o sea que digo o sea que aparte de la virome el colectivo y el dulce de leche también importamos la desorientación que produce la inflación o sea yo siempre y hacerlo escuchame hacerlo en la Unión Europea que tiene moneda única y que para imprimir un euro no sé debe tener que pedir una autorización hacerlo ahí la verdad que son son unos genios bueno pero no pero digamos la señal no ellos están desorientados frente a la señal ya de algunos productores no se sabe cuál es el precio del corcho las imprentas no están trabajando digamos a full pero no pueden no prometen no digamos no fijan precio sino que te dan fecha para más adelante y a negociar te dan turno para la producción de algo hay un atraso en la producción debido entre muchas miles de causas que durante dos años el mundo estuvo parado sin producir sin con las industrias a media máquina y el timing del 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 trabajo es un hábito que se ha comprobado que se pierde rápidamente o sea hay mucha gente en España que se acostumbró a no trabajar hay mucha gente en España que se acostumbró a no ir a la oficina y hoy ustedes estarán al tanto de la teoría de la gran división ¿cierto? en la teoría de la gran división la ha hecho un psicólogo que es un psicólogo de empresas de Estados Unidos que él imaginó que si la gente se quedaba en la casa seguía quedándose en la casa lo que iba a ocurrir en algún momento era que cuando tuvieran que volver a trabajar iban a renunciar a su trabajo en Estados Unidos el índice de renuncias a su trabajo se ha colocado se ha aumentado el 100% el 100% de renuncias no quiere decir que haya renunciado todo el mundo bueno y acá ha pasado algo parecido lo cierto es que hoy yo le escribía a un amigo les voy a mandar la carta esta a la que me hago referencia porque van a abrir los ojos se van a dar cuenta que esto es lo que hemos leído durante muchísimos años en la Argentina estas cartas de que no te fijo el precio y te lo voy a fijar el día que te entrego y lo que sí le escribí un amigo y le decía mirá si no fuera porque todos han sido un desastre yo traería un ministro de economía argentino para que se suba a esto y traten de enderezar el bar pero que ejemplo podemos dar nosotros que estamos proyectando además perdón me imagino que en los salarios reales es el poder adquisitivo de la población habrá sufrido una merma importante porque no deben estar acostumbrados como nosotros a indexar a tener convenios colectivos que actualizan por inflación cláusulas gatillos todos esos mecanismos de protección para quienes estamos acostumbrados a convivir con la inflación los hay hay algunos convenios hay algunos convenios que acá hay un supermercado muy famoso que es nacional o sea también está en Portugal hay un supermercado muy famoso que está considerado siempre se considera a sí mismo un mercado el más barato de España o sea el supermercado más barato de España y en realidad comparativamente es así él tiene proveedores ese supermercado tiene proveedores exclusivos a los que financia a los que financia y les compra pero tienen que producir nada más que para ese supermercado y le marca la ganancia es decir te pone el dinero te monta la industria te presta el dinero y te marca la ganancia quiere decir que es una rentabilidad que no depende del dueño ni de la eficiencia sino que depende de que te compra ahora bien este mismo hombre se llama Roy el apellido del empresario que es presidente de este grupo él tiene un convenio que en que está atado al IPC al índice de empresarios consumidores y en febrero en febrero cuando se supo la inflación del año pasado del 21 que era del 6,7 de todo el 21 en febrero él ajustó los salarios por el 6,7 eso es una señal la otra señal que viene es que en las empresas y sobre todo lo vivo directamente yo las empresas empiezan a tener demanda salarial es decir los empleados empiezan pagan mucho más por el narasta la gasolina como se le dice acá están pagando una fortuna al punto que hoy el gobierno de España le devuelve 20 céntimos 20 céntimos por litro a partir del viernes pasado pero la contrapartida de un negocio serio o sea de un estado serio es yo te doy 20 céntimos de euro menos por litro pero vos a fin de año me lo vas a tener que declarar como ingreso en tu declaración de impuestos o sea te lo presto y te lo doy te lo regalo pero si eso genera una alteración en tu carga impositiva me lo vas a tener vas a tener que pagar los impuestos realmente es una medida que a mí me parece seria justa pero han tenido que bajar 20 céntimos porque tenían una huelga de transporte que dejó desde sus abastecidas a casi toda España durante 14 días y esto la realidad no es que salga en los diarios sino que se nota y además piénsenlo así nosotros hemos demorado para distribuir nuestros vinos que digamos tenemos una logística muy buena hemos demorado a veces una semana para mandar los vinos a Madrid en el caso de que sea Madrid empezó la crisis en España empezó y esto se va a empezar a reflejar en los precios y la inflación está acá en la esquina y cuando hablo de la demanda salarial es yo sé lo que significa cuando empiezan a subir los salarios empiezan a subir los salarios por la escalera pero los precios por el ascensor ¿cierto? entonces lo conocemos bien lo conocemos bien ¿eh? lo conocemos bien bueno pero claro entonces pero esto nosotros argentinos estamos somos la verdad a mí yo los miro y les digo ustedes acaban de entrar de subirse al tren fantasma esto se lo digo a todo el mundo ustedes acaban de subir al tren fantasma lo que está pasando acá es algo que para nosotros es mensual ojo no sé cuánto habrán se han oficializado el índice de marzo en la argentina pero no todavía no pero todavía no pero sabe que va a andar del 6 para arriba claro y eso proyecta una inflación del 70% anualizada ¿no? o sea a prepararse también porque en la argentina vamos a ir señores les quiero decir que aquí son exactamente las 10 y 50 11 menos 10 hora de tomar una buena copa desde alguno de esos vinos Ricardo querido muchísimas gracias y te esperamos el próximo el próximo miércoles como siempre porque la verdad que es muy interesante que hayan varias preguntas para hacer pero vamos a dejarlo para la semana que viene y ahora y no sea si no es como si yo hiciera el programa para mí me parece una vergüenza por la gente no Ricardo no es que lo hacemos para vos pero es muy interesante lo que comentás y sobre todo porque a veces uno acá me da la sensación que todavía estamos viviendo en una burbuja y no nos damos cuenta de lo que está pasando en otras partes del mundo la seriedad que tiene esto frente a un mundo que fue alterado en su normalidad por la pandemia y que ahora esta guerra va a tener coletazos muy fuertes sobre todo en el campo energético muy fuertes muy fuertes y Rusia su miseria la va a esconder tras una cortina de hierro Rusia va a tener miseria pero nosotros no vamos a verla porque salvo que la televisen Rusia va a esconder siempre la verdad muchísimas gracias gracias Ricardo nos vemos el próximo miércoles si Dios quiere y ahora vamos a una nota que teníamos ya programada con la doctora Jimena La Torre Jimena La Torre como todos saben ayer ganó con un triunfo realmente muy abultado las elecciones de las elecciones de los representantes del estamento de los abogados en el consejo de la magistratura algo que se está transformando en un tema muy espinoso muy árido para el gobierno y que también está poniendo en el tapete todo lo que veníamos nosotros hablando con Ricardo con Osvaldo Pérez San Martino como constitucionalista del funcionamiento de los consejos de la magistratura acá y en otras partes del mundo la inmisión que en muchos casos tiene el poder político sobre la designación de los jueces y por otro lado que también lo que se aspira es que no exista que no se transforme en un autogobierno de los jueces o sea que este famoso equilibrio la integración se respete como señala el artículo 114 de la constitución siempre recordamos y no es porque yo ya presidio la comisión de justicia y seguridad de la convención constituyente de Buenos Aires no quiero ser autorreferencial pero para evitar estas situaciones que mayorías coyunturales generan la posibilidad de alterar la composición del organismo ante esta fórmula tan laxa tan abierta el 114 de la constitución federal en la constitución local establecimos que eran 9 miembros 3 elegidos por el estamento de los abogados 3 representantes de la legislatura 3 representantes no legisladores de la legislatura y 3 representantes del estamento de los jueces Jimena buenas tardes antes que nada felicitaciones por tu triunfo y contanos un poco cómo estás viendo esto frente a ese plazo fatal ese plazo que estableció la corte de que el día 16 si no está el congreso el consejo de la magistratura funcionando con la presidencia del presidente de la corte se paraliza directamente y bueno caemos en algo que a lo mejor puede ser muy puede ser no va a ser sumamente pernicioso para seguir sosteniendo la bandera de una justicia independiente del poder político hola Jorge cómo estás bueno primero que nada gracias por por el llamado la verdad que muy contentos con el resultado sacamos el 60% de los votos la victoria fue contundente con una diferencia de 20 puntos esto es producto del trabajo de todo un equipo un trabajo que se hizo a nivel país colegio por colegio de abogados hablando con agrupaciones de abogados trabajando con el espacio que integramos abogados en acción que tiene sus abogados en todo el país y esa construcción que nos permitió ir con una muy buena propuesta una plataforma que se construyó con las conversaciones que veníamos manteniendo con muchos abogados que en el día a día sufren en lo que es el sistema de la justicia federal y bueno el resultado de la elección entiendo que refleja eso una propuesta republicana una propuesta que busca aportar transparencia al sistema de selección de jueces una propuesta que intenta poner en su lugar las representaciones de los estamentos de la política respecto de los estamentos técnicos para finalmente lograr los abogados tener voz y voto en la comisión de selección en la comisión de disciplina intentando que en la comisión de disciplina los jueces reduzcan su representación al mínimo legal posible y llevando bueno esta bandera de la transparencia y sobre todo de la igualdad de oportunidades entre abogados y aquellos que integran el poder judicial que hoy nueve de cada diez jueces vienen de la familia judicial y no vienen de la abogacía independiente ¿no? Ahora fue bastante baja la participación ayer ¿no? de los abogados no sé qué porcentaje fue del padrón pero Sí, es como decís de 164.000 abogados que tenemos en el padrón federal históricamente no votan nunca más del 10% la participación de los abogados es muy baja y eso es en términos históricos y habla de un muy bajo nivel de compromiso que tenemos los abogados al momento de elegir a nuestros representantes en un lugar nada más ni nada menos que el Consejo de la Magistratura Nacional Ese era el sentido de mi pregunta porque realmente yo le pediría a nuestros colegas que se comprometan un poco más porque después todos se quejan y con razón de los problemas de la justicia de su falta de independencia de la falta de idoneidad de algunos jueces y de todo lo que sabemos y los abogados tenemos un cierto privilegio que nos da la Constitución que no tienen otras profesiones u otras actividades que es poder participar con nuestro voto en la elección de representantes que van a integrar el Consejo de la Magistratura y nos toma unos pocos minutos yo fui ayer a votar fue muy rápido nos toma pocos minutos y no puedo me cuesta mucho comprender que tal vez la gran mayoría no fue y se ha perdido de esta oportunidad ¿no es así? Sí en realidad confluyen varios factores porque cuando viajas al interior te das cuenta que el sistema está armado para que los abogados no participen vas a Santa Cruz y tenés una única mesa electoral en Río Gallegos y tenés abogados con matrícula federal que tienen que hacer 700 kilómetros para ir a votar en Entre Ríos pasó exactamente lo mismo una única mesa en toda la provincia hay que mirar la realidad del interior para darse cuenta que en realidad no es solo porque a veces uno mira en el conurbano o mira capital y parece todo más fácil y la realidad es que también la virtualidad hizo que los abogados no tengamos que ir a los colegios de abogados a hacer trámites entonces eso también hace que baje el nivel de participación pero todo esto se resolvería con un sistema de elección electrónica que es una de las propuestas que llevamos al Consejo de la Magistratura los abogados perfectamente deberíamos poder votar si nosotros podemos con nuestra firma digital validar nuestra identidad para presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia bien podríamos usar esa misma firma digital para validar nuestra identidad al momento de emitir nuestro voto y después es solo una capa que se le pone al sistema para encriptar la información que se envía de manera tal que se resguarde el secreto del voto eso es algo que se puede hacer y ni siquiera requiere demasiado costo y de esa manera vos podrías tener a 164 mil abogados en todo el país votando con solo apretar un botón entonces eso haría que tengamos mayor transparencia mayor participación más independencia al momento de los armados de la elección creo que son cosas que en el siglo en el 2022 no resisten análisis si parece mentira porque estamos hablando de firma digital que tenemos los abogados estamos hablando de la era de blockchain de las criptomonedas de las autopistas informáticas y cuando propones esto parece que enseguida salen los agoreros que dicen pero van a meter la mula pero lo que yo ponés tres fiscales informáticos de cada lado en cada una de las listas y resolviste el problema que cada fiscal informático verifique que no se hackeen los sistemas que el sistema funcione como corresponde pensá que hoy tenés elecciones en todo el país en forma simultánea y vos tenés que tratar de garantizar fiscales en todo el país ¿no se dan una idea la tarea descomunal que hemos desplegado provincia por provincia colegio por colegio buscando los acuerdos los consensos hablando con todas las agrupaciones los presidentes de los colegios para garantizar la transparencia de las elecciones que en todas las mesas teníamos un fiscal la verdad que la tarea es descomunal Felicitaciones nuevamente y muchísimas pero muchísimas gracias Jimena y ha sido un gusto nuevamente hablar contigo ya ayer anoche te habíamos felicitado pero ahora quería hacerlo también por este medio Bueno, muchas gracias Jorge, sabés lo que te aprecio Es recíproco, Jimena Un beso Chao, hasta luego Chao Y nosotros vamos a la pausa porque para alegría de nuestro operador que no lo puede creer se va de mañana en cualquier momento Pausa Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias a las 18 horas en la República Argentina en la ciudad de Buenos Aires en estos momentos con una temperatura bastante primaveral para este otoño en donde tenemos una abundante humedad y también presión atmosférica tenemos 23 grados de temperatura mientras que el servicio meteorológico anuncia para el día de mañana en jueves cielo totalmente despejado vamos a tener un jueves con buen clima con una mínima de 18 y una máxima que será de 24 grados El Papa Francisco agradeció a través de una misiva la felicitación que le envió el presidente de la Argentina Alberto Fernández en nombre de la nación por un nuevo aniversario de la elección de su pontificado que ocurrió el 24 de marzo pasado el Papa le contestó inmediatamente después el día 25 en una carta que ha sido dada a conocer hace unos minutos en presidencia de la nación la misiva llega en medio de la interna que vive del frente de todos tras hacerla del acuerdo con el fondo y la falta de apoyos de Cristina y la cámpora Alberto Fernández el presidente agradeció las palabras en general protocolares del Papa Francisco y lo describió además como un líder moral en su cuenta oficial de Twitter el dólar que ocurrió hoy con la moneda norteamericana en el cierre de los mercados estamos atrasados pero repasamos brevemente lo que ocurrió en las pizarras el solidario cerró en 193 pesos con 59 para la venta el dólar también oficial en 190 con 53 para la venta el libre el blue aquel que no es oficial hoy cerró en 196 pesos cayó un peso con respecto al cierre de ayer el contado con liquidación 189 con 58 para la venta el dólar oficial hoy trepó hasta los 117 pesos para la venta por unidad el Villarreal acaba de derrotar al Bayern Múnich y alimentó el sueño de dar otro golpe en la Champions League atención porque en el fútbol europeo se produjo una novedad en donde el Villarreal con un gol de Arnaut Danjuma se impuso por la mínima diferencia ante el gran club alemán el Bayern Múnich la revancha desde luego será en Alemania pero el submarino amarillo como se conoce al Villarreal este equipo ha jugado realmente muy pero muy bien y contó en la ofensiva con el argentino Giovanni AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares ahora queremos que los usen sí bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco hagan transferencias desde el sillón carguen las UBE desde el celular y vayan a visitar a la tía pónganse alias graciosos con la app BNA+. tenés todo el banco en tu celular mucho más fácil rápido y sin moverte de donde estés BNA+. Todo es más fácil Banco Nación informate en ecomedios.com Seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 Y seguimos entre ustedes y nosotros en esta tarde ya que se está poniendo bastante fresca y ahora vamos a tocar algunos temas vinculados con la actualidad parlamentaria y básicamente son dos los que hoy están bueno son más muchos más de dos pero los que hoy estamos tratando y que fue uno vinculado con el tema que hablamos con Jimena de la Torre después de su triunfo en el día de ayer en las elecciones del Consejo de la Magistratura en cuanto al estamento de los abogados inscritos en la matrícula federal y las dificultades que está teniendo esta ley para ser sancionada por este capricho que tiene el frente de todos por un lado en que se opone terminantemente a la participación de miembros de la Corte Suprema en su integración y por el otro lado también un tema que realmente el tema del Consejo es importante para todo el mundo aunque muchas veces la gran mayoría de la gente no lo advierta la justicia influye en nuestras decisiones diarias en nuestro progreso económico en el desarrollo de una sociedad pero también hay un tema que se vincula quizás más con la cotidianeidad que es el tema de una maledad de ley de alquileres que hoy está vigente en la Argentina y para eso vamos a hablar con la diputada Silvia Lospenato que es la secretaria además parlamentaria del bloque de Juntos por el Cambio del bloque del PRO y realmente Silvia Lospenato con la cual yo trabajé durante 4 años y puedo dar fe que si cuando uno habla de un diputado que son muchos pero cuando uno quiere destacar a un diputado o diputada que realmente ha descollado por su contracción al trabajo parlamentario día y día y su concentración cuando está en la Cámara es justamente la diputada Silvia Lospenato Hola Silvia buenas tardes Hola Jorge muy buenas tardes muchas gracias por tus palabras y un gusto estar en tu programa La primera pregunta que te hago es cómo se encuentra el tratamiento de la modificación del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto al contrato de locación Bueno en el día de ayer después de más de un año en que Juntos por el Cambio venía reclamando que se incluyera el tema de la ley de alquileres como una prioridad que es una prioridad de la gente claramente el oficialismo finalmente accedió a convocar la Comisión de Legislación General como única comisión para que se trate este tema digamos lo cual claramente puede agilizar el tratamiento y se pusieron las fechas para que en un mes cercano al 26 y 27 de abril ya se esté despachando este tema en caso de alcanzarse un acuerdo ¿no? En el mientras tanto lo que van a suceder son distintas audiencias públicas donde todos los involucrados inquilinos propietarios desarrolladores especialistas inmobiliarios que forman parte del mercado locativo puedan tener voz sobre todo para ver bueno qué es lo que pasó con esta ley por qué la ley no cumplió los objetivos por los cuales fue sancionada qué es lo que se puede mejorar cambiar o derogar para tratar de traer algo de tranquilidad a este mercado Estoy acá con Oswaldo Pérez San Martino que quería hacer un comentario No, no quería saber en el proyecto de ustedes cuáles son las modificaciones principales Bueno Oswaldo no es que haya un proyecto en el bloque pro hay 12 proyectos para que tengas una idea hay distintas iniciativas en general hay bastante acuerdos sobre dos artículos de la ley que requieren un abordaje inmediato uno tiene que ver con el plazo la extensión del plazo a tres años en un contexto de inestabilidad y de gran incertidumbre como el de la Argentina es claramente algo que perjudica la oferta en el mercado de alquileres y la otra modificación con la que la mayoría también tiene acuerdo es el índice no el índice sino la periodicidad de la actualización de los alquileres ahora es anual ahora tiene una periodicidad anual en un contexto de altísima inflación como el que tenemos en la Argentina se vuelve realmente en algo que es muy angustiante para ambas partes porque el propietario mes a mes ve como va perdiendo capacidad de compra digamos lo que percibe por esa renta y el inquilino que se encuentra una vez por año con un aumento federal 54% los que les esté tocando el aumento ahora y nadie de un vez al otro tiene un aumento de salario digamos de esa magnitud con el cual hacer frente las familias a este aumento del alquiler eso pone muchos casos a muchas familias en una situación de una enorme incertidumbre no saber cómo van a poder pagar el alquiler tener que buscar otra casa otro departamento en un momento donde no hay oferta porque la oferta se retrajo más del 40% en la ciudad de Buenos Aires por ejemplo donde las propiedades en venta se duplicaron y las propiedades en alquiler bajaron más del 40% convirtiendo hoy al mercado en un realmente está paralizado porque no se vende nada eso hace también que bajen el valor de las propiedades pero los inquilinos tampoco tienen oferta con lo cual sube el valor de los alquileres así que estamos en un momento realmente pésimo para todos los actores del sistema por eso es que todos los actores del sistema inquilinos propietarios inmobiliarios desarrolladores quieren que trabajemos no solamente esta ley porque nosotros sabemos que esta ley no va a resolver los problemas del mercado inmobiliario esta ley en un país sin inflación tal vez hubiera funcionado porque el problema del índice de actualización y el problema de los tres años es básicamente el contexto de alta inflación pero necesitamos urgentemente aumentar la oferta la oferta en el mercado de alquileres la única manera de bajar el precio es aumentar la oferta y la única manera de aumentar la oferta es generar estímulos para que los propietarios saquen sus viviendas de la venta y las vuelvan a volcar al mercado y esos estímulos no pueden ser el garrote de la suba de impuestos de esa manera lo que van a hacer es huir aún más lo que necesitamos en todo caso es una baja de impuestos estímulos bien concretos certidumbre jurídica para que los propietarios vuelvan a poner sus propiedades en el mercado de alquileres aumente la oferta y bajen los precios esto es por supuesto que es así y es un mercado tan sensible como el argentino por la inflación por nuestros constantes cambios de reglas en otros países estables algunas de estas cláusulas podrían ser admisibles pero aquí hay que garantizar una cierta estabilidad una cierta un cierto marco de previsibilidad a los propietarios para que ellos decidan poner sus inmuebles en alquiler y eso es lo que va a favorecer a los inquilinos sin embargo algunas entidades que se autodenominan defensora de los inquilinos y que creo que representan a los pocos miembros que las integran no a los inquilinos en general pareciera que reclaman una profundización de las medidas intervencionistas y en contra de los propietarios sin advertir cuál va a ser necesariamente el resultado bueno ellos son los que nos trajeron hasta acá y por supuesto no van a ser los que nos saquen desde este lugar así que hay que tener muy cuidado con esas organizaciones que en primer lugar uno no sabe muy bien a quiénes representan la mayoría de los inquilinos la mayoría de las familias argentinas que pasan por esta situación desearían que no que no estuviera esta ley digamos que el mercado no se hubiera complicado de la manera en que se complicó con lo cual digo primero pensemos cuál es el nivel de representatividad y en segundo lugar hay que decir que todas las políticas que proponen el proyecto de Gioja o el proyecto de Marciota que son fijar precios máximos crear impuestos como el impuesto a la vivienda ociosa todas esas medidas son medidas que se han implementado en otros mercados este mismo gobierno los precios máximos lo implementó en todos los mercados no han servido para nada han generado condiciones aún peores para las personas así que creo que definitivamente por ahí no es el camino juntos pero el cambio no va a avanzar en esas propuestas que de antemano ya sabemos que van a ser más perjudiciales van a empeorar la situación del mercado locativo en la Argentina es insólito que cuando uno te escucha hablar a vos decís es tan claro tan consentido común con tanta lógica y que esto no lo puede advertir el oficialismo porque realmente lo que está diciendo de la oferta y la demanda son leyes como la ley de gravedad como que el sol sale por el este y se pone para el oeste pero bueno evidentemente estas leyes de congelamiento estas leyes que vos señalaste de impuesto a la vivienda ociosa jamás dieron resultado arrancaron en el 47 48 con Perón hasta el presente y no dieron resultado y quizás la ley y a eso iría yo la ley que más resultados dio fue la 23.091 que fue una ley implementada sancionada durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín y justamente tomando en base a eso y tomando en base a lo que vos decís de los tomando en base a esto es que nosotros juntamente con el diputado a la espina el año pasado que todavía tiene estado parlamentario y varios diputados más presentamos un proyecto que tenía como propósito generar incentivos para que los propietarios no solamente alquilen sino que también se permita la construcción de viviendas o la refacción de unidades con destino a casa habitación que es lo que más me preocupa lo que más nos preocupa a todos porque la locación comercial o para actividades civiles comercio industria tiene otro otro mercado pero justamente las desgrabaciones impositivas para fomentar con rebaja del impuesto a las ganancias la deducción del IVA en los materiales de construcción para que esas viviendas donde un plazo breve de 8 años un plazo breve un plazo de 6 a 8 años estuvieran indisponibles en el mercado en la generación de bienes y que afectadas a la locación me parece que ese también sería un buen camino para explorar no lo digo porque hayamos presentado ese proyecto de ley pero me parece que es un camino para explotar y volver a las condiciones de un contrato paritario como es el contrato locativo y que en el código civil y comercial sancionado recientemente tuvo la verdad una buena redacción este contrato definitivamente creo que ese proyecto y otras iniciativas en ese sentido son muy beneficiosas creo que ahí hay una hay una serie de medidas que se pueden tomar en el corto plazo algunas de las que vos decías incentivos para aumentar la oferta en el mercado de alquileres y otras en el digamos incentivos fiscales tributarios para aumentar la oferta respecto de la vivienda ya construida digamos y también obviamente que uno podría aprovechar la gran necesidad que hay de vivienda en la Argentina para volcar también incentivos a la construcción en un proceso que por supuesto lleva más tiempo por lo menos de un año en adelante porque es lo que tardaría en efectivamente verse los resultados de generar también otra serie de estímulos fiscales y tributarios para que se construya para el mercado de alquileres que se construya para alquilar así que ahí esos dos tipos de políticas tienen que complementar la ley de alquileres si no vamos a reformar la ley vamos a corregir estos artículos y de todos modos la situación en el mercado no se va a mejorar sensiblemente como sos una mujer de la política y como nosotros tenemos un monitor prendido acá te voy a decir algo te habrás dado cuenta que cuando estaba hablando contigo se produjo un bache porque mirando la televisión no podía creer lo que estaba viendo Parrilli sobre los años del kirchnerismo había más nacimientos porque la gente tenía esperanza ya el nivel de insensatez de esta gente es súper bueno ya con tu risa está todo aclarado es súper lativo pero no sabés las cosas que a veces nosotros estamos viendo los miércoles de 5 a 7 perdón Jorge pero quizás si había más nacimientos lo vinculo con otra manifestación que había hecho Tolosa Paz puede ser porque durante el peronismo pasaban otras cosas que generaban estos resultados bueno el miércoles pasaba me acuerdo que el otro que comentamos fue que la Argentina dijo Alberto Fernández la Argentina tenía que ser acreedor mundial acreedor climático ambiental porque es el país que más oxígeno generaba ya en lugar de estar pensando en los temas más urgentes que es la inflación que nos está devorando el bolsillo los salarios o en la inseguridad que nos hace víctima de violadores asesinos y chorros y ladrones están hablando estas pavadas es increíble bueno en esa misma lógica te digo que en medio de una crisis tremenda en el mercado de alquileres y cuando se dicen dispuestos a tratar de mejorar esta situación la directora de la FIP la doctora Marco del Pons realiza una medida que es absolutamente a mi juicio ilegal y legítima y absolutamente discriminatoria como es el revalúo para las propiedades en la ciudad de Buenos Aires y obviamente que eso también afecta el mercado de alquileres porque afecta las inversiones que cualquier persona pueda hacer en el mercado de la propiedad así que tiene y tal vez es una afectación más grande que otras medidas primero por la inseguridad jurídica que genera que una simple disposición administrativa un órgano administrativo pueda cambiar las condiciones y los y los montos las cuantías de este de estos impuestos multiplicándolas por cinco en algunos casos o sea no es que la aumentan un poquito sino que definitivamente hacen un un ajuste brutal sobre el patrimonio de las personas pero además están afectando uno de los lugares donde el sector privado invierte de valor invierte ahorro privado en beneficio de toda la sociedad porque justamente cuando un privado una persona ahorra compra una propiedad y la pone en alquiler digamos pone vuelca su esfuerzo su ahorro en algo que genera bienestar social también porque resuelve una demanda de vivienda de otra persona que pueda acceder a ese alquiler bueno todo eso se afecta fuertemente y la seguridad jurídica con estas decisiones que toma un órgano administrativo como es la FIT y creo que tenemos que mencionar esto porque todavía me parece que no ha tomado el nivel de estado público que tiene que tomar seguramente cuando la gente le dejan las boletas cuando el contador te diga no es la boleta el contador te diga lo que te corresponde la gente vea esos anticipos y se va a asustar pero no solamente los afectados porque si nosotros convalidamos este procedimiento que va en contra de lo acordado en el acuerdo fiscal si nosotros convalidamos esto luego irán por otras provincias así como fueron por la ciudad de Buenos Aires luego van a interpretar que también tienen que rebaduar Córdoba o cualquier provincia gobernada por la oposición ¿y por qué? ¿por qué? perdón ¿esto es específico para la ciudad de Buenos Aires? perdón ¿esta revaluación? no te escuches ¿esta revaluación es específica para la ciudad de Buenos Aires? el revalúo sí solamente lo aplicaron sobre la ciudad de Buenos Aires ¿y con qué criterio se hace esa discriminación? si es que hubo alguno porque resulta extraño bueno por supuesto que con un criterio absolutamente inválido inválido absolutamente porque cuando el consenso fiscal se firmó se creó un organismo que iba a ser un análisis para crear una un valor fiscal homogéneo en todo el país ¿no? dividido por regiones obviamente con las particularidades porque sabemos que en muchos casos las provincias no hacen estos ajustes y entonces el impuesto a los bienes personales va deteriorando su capacidad recaudatoria pero esto de ninguna manera se puede hacer primero por fuera de ese organismo segundo en contra de la propia jurisdicción y en contra de la propia ley local que establece cuál es el valor fiscal homogéneo que debe aplicarse para el impuesto a los bienes personales y mucho menos puede hacerse solo para una jurisdicción y no para todas las jurisdicciones así que me parece que es un tema que les propongo tal vez en el próximo programa con algunos especialistas tratarlo porque va a afectar muchísimo no solamente digo ahora a los porteños pero más adelante será a los habitantes de otras provincias y termina convalidándose este procedimiento que quiere imponer Marco del PON Muchísimas gracias Silvia y no solamente vamos a recurrir a especialistas sino que te vamos a convocar a lo largo de este año a vos para que nos ilustres sobre los temas parlamentarios porque la verdad que ha sido un excelente un excelente reportaje acá me están haciendo esos gestos desde la cabina de transmisión así que muchísimas gracias y te vamos a tener como cronista parlamentario o sea por los dos lados por un lado por ser partícipe y actriz de este tema y por el otro lado actriz no actora sería lo más correcto actora de este tema y por el otro lado también para que emitas tus comentarios que como le hemos podido apreciar a lo largo de esta nota son muy certeros un beso enorme bueno muchísimas gracias Jorge a ambos que tengan gracias saludos chau a disposición bueno y tenemos varias cositas para hablar ante los cinco minutos estos y que le voy a tirar un poco de la lengua a Osvaldo para que diga recién el jefe del ejército acaba de decir que hay soldados y soldadas bueno hemos perdido la capacidad de asombro ya no y soldades tendría que haber dicho soldades soldades lo van a criticar lo van a criticar porque no dijo soldades ahora ya esto es increíble soldadas en fin es algo que a nosotros soldaditas de ploma nos molesta yo que sé las personas más jóvenes lo toman quizá como algo más más natural para mí es sumamente artificial no me acostumbro a esto no hago de esto una cuestión ni moral ni formal ni gramatical sino simplemente me parece artificial a mí vos sabés que no me gusta y no me adapto y creo que es innecesario es una sobreactuación en fin es estar bastardeando la lengua además porque soldadas no existen en el bueno te dirán no existe y tantas cosas no existieron antes y después la lengua va a evolucionarlo pero lo que pasa es que se construye más evolutivamente más naturalmente y a lo largo del tiempo mientras que acá hay algunos grupos que tratan de imponerlo esto como si fuera y encima generan en otros una culpa si no se adaptan a estos cánones esto es lo que a mí realmente me disgusta y lo otro para comentarte es bueno el de los nacimientos ya lo comentamos yo pensaba mientras hablábamos con ella que en definitiva hablamos de un precio que es el alquiler entre otros de la economía y hoy leía que Moró el diputado Moró también en línea con con el con el kirchnerismo duro del instituto patria le está exigiendo al gobierno que sea más enérgico en la lucha contra la inflación pero no como como todos se lo podemos exigir pero nosotros lo que le pedimos es que combata las causas es decir que combata los desequilibrios macroeconómicos que que reduzca el gasto que que no le dé tanto a la maquinita no él que es lo que propone que dicte un DNU para poner para limitar los precios la solución la varita mágica un decreto del presidente va a terminar con la inflación la verdad que sinceramente no logro entender esto no logro no sale de mi asombro como pueden todavía insistir con recetas tan antiguas tan anacrónicas y sobre todo tan fracasadas tan fracasadas porque digamos tenemos si hay un país que tiene una larga experiencia y que podemos como hoy hablábamos con Ricardo Fernández Núñez de la inflación que está teniendo España que para nosotros es leve pero para ellos es muy alta y como nosotros conocemos mucho más del tema y sin embargo siguen machacamos y machacamos no aprenden no aprenden de la experiencia o aprenden y quieren mentir sí no o a lo mejor como no tienen otra solución no vislumbran y como estaban anubilados que cualquier receta que salga de los cánones tradicionales implique una afectación o un deslizamiento hacia el neoliberalismo dice no, no esto no avancemos vos mismo el otro día dijiste algo que me pareció muy sensato cuando un radical habla de una economía de mercado parecería que estuviera que esté pidiendo perdón sí y en realidad como lo habíamos comentado alguna vez hay que leer un poco Alem Alem criticaba y Yrigoyen también el emisionismo llamaban ellos la posibilidad en ese momento no existía banco central pero de los bancos ellos estaban muy en contra de los bancos públicos que hacían emisiones exageradas estaban en contra en definitiva de la inflación estaban en contra del proteccionismo estaban a favor de la libertad de mercado esto pareciera que ha quedado en el olvido pero hacia la tradición del radicalismo así que debería recuperarse venga a explicarnos dice Máximo Kisser que son situaciones difíciles y por el otro lado vimos que recién Sergio Massa no me quiero convertir en comentarista pero Sergio Massa estaba diciendo que la oposición es medir al gobierno yo pregunto no es medir a más al gobierno decir esto que dice Máximo no es medir a más al gobierno abandonar el barco como lo abandonó Máximo con la presidencia de la Cámara del Bloque de Diputados no es medir a más decir que el presidente es un ocupa un ocupa y hay que hacerlo desocuparlo desalojarlo te diría Jorge en el momento más importante fue la oposición la que salió en auxilio no del presidente sino de la República Argentina para que no caigan el deporte exactamente bueno pero parecería que ellos esto no lo entiende fue cuando dijo la presidente hace pocos días con el cumpleaños de Alberto Fernández le regaló el libro de Juan Carlos Torre memorias en el quinto piso que para la ciudad de Hacienda se refiere y en esas memorias del quinto piso señalaba claramente que las dificultades que tiene un país como la Argentina en implementar un programa económico porque siempre hay prejuicios desde la política y justamente eso fue lo que le pasó al gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín con un ministro de Economía como como Juan como Juan Surruil que realmente era una persona muy capacitada y tenía un equipo además muy bueno Canitrote Canitrote Machinea tenía un equipo calificado también estaba Alberto pero no en un tema jurídico eso a mí era subdirector de asuntos legales a mí me gustaría saber cómo llegó ahí porque uno de sus tantas encarnaciones Albertito Radical como Carlitos son etapas las películas de Chaplin bueno Albertito Radical vaya a saber cómo llegó ahí además en un cargo de segundo nivel dependía vos sabés que el otro día lo escuché a Pagni de la jefa era Cáceres Monie que era la mujer de un destacadísimo dirigente radical de Villacrespo fallecido prematuramente que era Horacio Calzón Flores y vamos a la pausa antes que nos reten pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegí las clases que quieras en un fish vamos a cuidarte en un fish venís a encontrarte como prevenir como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live si continuamos en entre ustedes y nosotros hablábamos recién de la oposición que el kirchnerismo le está haciendo cada vez de manera más dura más frontal a su propio gobierno pretendiendo ser oposición para no pagar el costo de los malos resultados pero sin dejar de ser oficialismo para retener las posiciones de poder y particularmente las cajas que no sueltan y a las que están aferrados con energía digna de mejor causa y esto es muy claro ya en los últimos días las palabras del diputado máximo kirchner por ejemplo que en verdad no postulan nada novedoso sino parecieran reforzar el populismo ellos añoran los gobiernos de Néstor y de Cristina Kirchner como que hubieran sido un idilio un oasis en la historia argentina y sin embargo sabemos los malos resultados a los que condujeron y cuando todavía la Argentina disponía en la primera etapa de Kirchner de esos super hábitos de los que se hablaba que no los generó él no los generó la situación económica post convertibilidad con la terrible devaluación que hubo con el aumento de los precios de las materias primas particularmente de la soja se creó un contexto económico que ellos no generaron pero de los que se beneficiaron y que dilapidaron a lo largo de los años es así Jorge totalmente de acuerdo te estaba escuchando habíamos salido un segundo te estaba escuchando y realmente esto es lo que siempre sostenemos nosotros y habíamos hablado con nuestro amigo Fernández Núñez desde Europa por el tema del energético el tema energético que se está volviendo apuciante en todo el mundo y más gravemente en la Argentina donde tuvimos super hábit llegamos a tener super hábit energético y hoy parece mentira exportábamos importábamos gas y ahora perdón importábamos gas pasamos a exportar gas y ahora volvemos a tener que importar gas y tenemos ahora un amigo un especialista en temas energéticos y cuando hablamos de la grita tanto yo debo decir que el tema energético desde hace más de una década ha tenido ha dado un ejemplo con por ejemplo con quien es nuestro invitado de hoy Emilio Apud Daniel Montamad y recuerdo otros más Alito Guadañi si, si se habían reunido de distintos signos políticos yo no recuerdo si eso tenía algún nombre o qué pero habían aunado criterios habían aunado criterios y con un sentido realmente técnico profundamente comprensivo de las distintas realidades políticas pero con una sensatez pocas veces vista en la Argentina ojalá hubiera habido mesas así por llamarla de alguna manera o comisiones de esas características que abarcaran las distintas visiones los distintos matices de la vida política nuestra en otras áreas como por ejemplo educación o salud en salud hubiera sido muy bueno en lugar de tener los mamarrachos de asesores que tuvimos te acordás del famoso Pedro Khan que desapareció de la noche de la mañana y otros más que eran el doctor Muarte y tantos otros que nos hablaban de los cadáveres que iban a haber por las calles hubiéramos tenido esta sensatez en como lo vemos en el sector energético ¿qué tal Emilio? ¿cómo te va? queremos esta breve presentación que hemos hecho es para abrir la ventana de preguntas que te queremos hacer dado tu enjundia en estos temas tu profesionalidad que te conocemos de tantos años tu trabajo al lado de Ricardo López Murphy que realmente es alguien que el otro día lo tuvimos en el programa casi una hora porque es muy interesante cambiar ideas con él aunque uno está en el 99% de acuerdo con las mismas y ahora queríamos hablar contigo del tema energético que tanta preocupación está generando sobre todo cuando uno ve que va a dañar también todo lo que es el suministro de gasoil y esto va a afectar justamente a uno de los digamos de las actividades como es el sector agropecuario que más divisas o prácticamente el único que provee de divisas a la Argentina buenas tardes ¿cómo andás? hola Emilio ¿nos estás escuchando Emilio? me parece que hay no sé si él lo ve está la imagen de él está la imagen pero no nos ha escuchado me parece tiene ¿tiene habilitado el audio? ah Emilio si podés habilitar el audio Emilio nos estás escuchando no tenés habilitado el audio me parece es un problema técnico no sé si tampoco nos habrá oído nos habrá oído no sé que haga algún que haga algún gesto ¿nos estás escuchando Emilio? no me parece que bueno mientras restablecemos la comunicación el tema por supuesto que nosotros no somos remotamente expertos pero el tema energético es uno de los grandes temas en el mundo y en la Argentina no solo es un gran tema sino que es muy preocupante porque es uno de los causantes de nuestro enorme déficit fiscal y por lo tanto de la inflación digamos si hay un sector en el que el populismo se ha expresado de manera categórica durante los gobiernos kirchneristas es el energético acá nos hacen algunos gestos Jorge no sé del control teléfono pareciera que está restablecida la comunicación está restablecida la comunicación perfecto no sé si nos escuchaste Emilio buenas tardes Jorge Enrique y Ovaldo Pérez San Martino ¿escuchaste lo que habíamos hablado en comienzo? no porque no me llegaba el audio no habíamos hablado vamos a hacerlo sintético habíamos hablado justamente de que el motivo de nuestra entrevista era conocer la opinión de una de las personas que tienen más enjundia en tratar los temas energéticos que realmente es uno de los más conocedores de este tema no solo a nivel local sino internacional como es tu caso y hablábamos que es uno de los pocos temas en los cuales se ha podido superar esta grita que tanto nos afecta a los argentinos porque de tiempo bastante no digo de tiempo inmemorial pero hace bastantes años escuchamos que hay como una comisión de referentes de energía donde estás vos estás en Montamad está Valito Guadañi creo y otros más no me puedo acordar el nombre Jorge Lapeña Jorge Lapeña Radical Radical ese es lo que no Quique Devoto Peronista Peronista o sea que en este tema parecería Chicharaos también parecería que cuando y siempre han llegado acuerdos y claro cuando prime el sentido común sobre a lo mejor diferencias ideológicas de matices que pueda haber se puede avanzar en estos temas ojalá hubiera habido en el área de seguridad en el área de salud que tuvimos algunos personajes extraños como el doctor Khan o como el doctor Muerte o como tantos otros que hablaban de cadáveres cadáveres hubiéramos tenido una pléyade de personas que conocieran bien el tema y que pudieron superar estas diferencias que tenemos los argentinos y en este tema hoy nos preocupa muchísimo no solamente por la crisis que a nivel internacional está produciendo la guerra con el tema energético con el tema del suministro de gas de la Unión de Rusia a la Unión Europea sino que vemos que va a tener también fuertes coletazos a la Argentina que después de haber llegado a tener en algún punto en el gobierno de Cambiemos un superávit energético hoy volvemos a caer y cuando decimos cuando lo escuchamos decir al otro día a Ricardo López Murfi que estuvo acá también en el programa y la verdad que estuvimos casi una hora se nos fue el tiempo pero no se nos fue el tiempo lo ganamos porque siempre es muy provechoso escucharlo a Ricardo cuando decía que tenemos gas para 600 años con vaca muerta decir lo tenemos ahí y no lo explotamos por muchas razones entre ellas que nos ofrecemos el marco regulatorio adecuado de confianza de seguridad jurídica como para que vengan inversiones extranjeras que son las únicas que están habilitadas y que tienen capacidad para extraer ese combustible tan necesario y por el otro lado vemos que es una sustitución por el tema de la huella del carbono de lo que son los minerales fósiles por aquellos que son aquellas energías renovables entonces queremos escuchar tu opinión sobre este presente a nivel local y a nivel mundial gracias por participar en el programa no guste y gracias por la presentación este sí la verdad el grupo de los ex secretarios es algo excepcional de que haya consensos en gente que piensa distinto pero bueno algo se logró pero la base siempre es buscar políticas de largo plazo porque sin políticas de largo plazo y como bien decís vos es necesario empresas extranjeras inversores extranjeros que vengan con políticas espasmódicas de cada cuatro años se hace un cambio abrupto no va no va a venir nadie y está bien puede haber 600 años al consumo actual en vaca muerta pero dentro de 40 años no va a querer nadie el gas se va a dejar de usar los hidrocarburos terminan la era del petróleo termina en 30 40 años entonces es una carrera contra reloj cuanto sigamos haciendo mal las cosas va a quedar todo bajo tierra y esos son varios productos brutos actuales que quedan bajo tierra entonces ahora yo creo que hay un cambio de paradigma en el mundo porque se junta la parte ambiental con todos los compromisos que hay en las COP que se van haciendo anualmente o con cierta periodicidad y la agresión de Rusia a Ucrania que desnudo la mala estrategia que la Unión Europea tuvo respecto del abastecimiento energético no puede ser que ya hace 20 años que se conocía a Putin que está al poder que es un tipo autoritario autócrata con ínfulas imperialistas etcétera que siguieran haciendo caños y abasteciéndose de gas como unilateral y tienen más del 40% que se abastece de Rusia y no se puede cortar de un día para otro vos imagínate que si hoy la Unión Europea estuviera en condiciones de prescindir de ese gas Rusia capitula en dos minutos porque son 700 millones de dólares por día que se está llevando de la Unión Europea entonces ahora ya la Unión Europea dice bueno no vamos a cometer más este error y vamos a prescindir a más tardar para el año 30 de todo el gas de Rusia independientemente cuáles sean los resultados de esta barbaridad que cometió Putin pero el objetivo de corto plazo para el año que viene es reducirlo en dos tercios entonces en estos momentos el único elemento que puede reemplazar esto es el gas natural licuado el NG que va por barco y el gran proveedor es Estados Unidos pero no va a dar abasto porque Estados Unidos tiene compromisos a término con China también entonces aparece acá un remoto país en el sud del hemisferio americano que tiene la segunda reserva o segundo recurso de gas del mundo occidental nuestro país el único problema que nos toman un poco como loquitos por todos los gobiernos raros que hemos tenido sobre todo los kirchneristas vamos por el cuarto gobierno kirchnerista que no es poco que destruyó al sector energético entonces lo que yo creo que hay que hacer es aprovechar esa oportunidad y ya la oposición que tiene serias posibilidades de ser gobierno el año que viene tiene que prepararse para mostrar una imagen creíble de nuestro país porque el recurso vaca muerta es buenísimo es mejor que el que tienen los norteamericanos en Permian en Eagleford y en otros lugares y además el know-how que tiene la industria sobre todo en vaca muerta pues yo me concentro en vaca muerta hay otros lugares de Argentina pero para hacerlo rápido está la infraestructura y el know-how en vaca muerta y tenemos rendimientos en Shale Gas que son iguales o mejores que los de Estados Unidos entonces se dan un montón de condiciones no tenemos problemas étnicos raciales que se yo tenemos problemas políticos entonces si logramos cambiar eso es una oportunidad muy grande Jorge porque podemos empardar casi los ingresos de divisas del campo de acá 10 años si hacemos bien las cosas y si no va a quedar rojos tierra y perdón y que Osvaldo Pérez Zapartino Hola, ¿qué tal? Además de digamos de las condiciones generales que debe ofrecer un país en cuanto a su estabilidad etcétera ¿qué condiciones específicas hacen falta para vaca muerta? Para vaca muerta en sí no, no hace falta mucho es el entorno la macro ¿sí? no puede ser que lo que pase con el dólar el cepo que no se pueden disponer de las utilidades que haya un dólar cuando entra y después si puede salir hay otro dólar es decir los temas laborales también temas impositivos es decir hay que decir bueno estas son las condiciones que ofrece Argentina para que usted venga a invertir y a ganar plata acá en nuestro país en este yacimiento ¿sí? bueno y nosotros lo que vamos a comprometernos es que esto va a durar 30 años por lo menos como se había hecho en 93-94 con la minería y fue un boom ¿no? o sea nos creyeron en ese momento y vinieron inversiones se decuplicó las inversiones en minería después claro empezaron las macanas los gobernadores dejaron de cumplir los pactos y se fue todo al demonio ¿no? pero yo lo único que pretendo muchachos es que seamos como Chile que seamos como Perú que seamos como Uruguay donde cambian los gobiernos fíjense que cambian de izquierda a derecha populista menos populista pero las consignas básicas de la economía y las pautas básicas se mantienen independientemente del gobierno ahora en todos en todos esos países latinoamericanos además la gente paga por la energía lo que vale o un valor más aproximado al mercado acá pareciera que nos habíamos acostumbrado a que la energía es casi gratis o muy barata y que no puede modificarse esto y que si se modifica los gobiernos temen perder las elecciones y esto trae consecuencias negativas en cuanto a la inversión y en cuanto a la necesidad de importar y el déficit etcétera etcétera ¿cómo podemos salir de esta trampa? bueno saliendo del populismo energético el populismo energético es eso recuerden que antes que viniera Néstor Kirchner en el año 2003 no había subsidios pagábamos el 100% de lo que cuesta o sea el costo económico la energía la pagábamos y estamos acostumbrados a eso y era el más bajo de la región sin subsidios y había inversiones y exportábamos funcionaba todo bien bien Néstor Kirchner y sin ningún motivo ¿no? porque era época de bonanza con el viento de cola que vino con las commodities del campo etcétera dice voy a mantener congelado y lo mantuvo congelado 12 años con una inflación en ese periodo de más del 1100% se deshizo porque el único ingreso que tiene el sector energético lamentablemente en nuestro país es el mercado interno y si el mercado interno depende de la voluntad de un funcionario porque el funcionario te paga el 80% de lo que cuesta la energía teóricamente porque no lo paga ¿no? bueno entonces nadie va a invertir porque yo no sé si me va a seguir pagando pero además lo que el subsidio del Estado no incluye inversión y lo peor que podés hacer en un sector como el energético es dejar de invertir porque se te cae o se te van los recursos entonces ahora estamos viendo una consecuencia lógica de todas estas cosas que vinieron haciendo Macri pudo en cuatro años o en tres años y medio con un costo elevadísimo político revertir la situación de un 80% de subsidio a un 20% de subsidio y esta gente en vez de hacerse la distraída y seguir con eso por más que sean populistas no volvieron para atrás la siguieron congelando y ahora estamos otra vez con un 60% entonces el problema es que no hay inversiones porque no hay seguridad en cuanto a los ingresos porque no lo define el mercado ni los costos sino lo define un funcionario y eso tiene que acabarse y por suerte estoy notando que la gente lo está empezando a entender yo antes decía muchachos es muy mal negocio no pagar lo que cuesta el kilovatio hora ustedes se perjudican mucho más con esto del subsidio y no pagando ahora porque se perjudican con el cepo cambiario se perjudican con la inflación porque el subsidio sale de la emisión etcétera y además se quedan sin energía así que veo que en la población en la sociedad hay ahora como que están empezando a darse cuenta de que le metieron un cuento con esto del populismo energético es increíble cuando uno se pone a pensar que cuando nosotros éramos chicos me acuerdo que apaga la luz te decían en tu casa que sos accionista de la Chad o de la Ítalo no me acuerdo cuál era en aquel momento antes que cego incluso o directamente para calefaccionarse y no eran hogares humildes eran hogares de clase media y clase media alta donde para calefaccionarse muchas veces no había estufas de tiro balanceado había que recurrir a la bolsa de agua caliente o al porrón de ginebra y uno apreciaba eso porque como dicen los americanos no hay desayunos gratis alguien lo tiene que pagar o lo pagás vía la tarifa o lo pagás vía el subsidio pero alguien lo paga y nadie está diciendo de no implementar una tarifa social porque Bélgica y Holanda la tienen la tienen muchísimos países lo que estamos diciendo es que si vos gastás la energía la pagués pero la pagués a precios razonables y ahora no que te impongan que porque vos vivís en determinado lugar o tenés tantos metros cuadrados tengas que pagar más que en otros casos que uno que tiene una propiedad de menor metraje porque ¿qué tiene que ver eso? o sea ya uno pagó impuestos cuando adquirió la vivienda ahora tiene que pagar aparte un nuevo castigo que es el incremento de las tarifas una cosa absurda absolutamente pero fíjate Jorge que lo enfermizo que es el tema de subsidiar o sea que no paguemos lo que cuesta es que produce una costumbre en la gente de derrochar la energía no cuidarla y por otro lado en la oferta no hay oferta porque tampoco es una garantía esa tarifa falsa entonces baja la oferta y sube la demanda ¿sí? con todos los problemas ambientales que hay etcétera en todas partes del mundo la energía es un bien caro y además ahora se la vincula mucho con la responsabilidad ambiental acá no entonces cuando hablan sí hay que hacer uso racional de la energía vamos a hacer un plan hay la secretaría para que la gente ahorre ¿quién va a ahorrar? si a usted sale dos mangos el kilovatio hora ¿por qué te vas a comprar un aparato que vale un 30% más porque tiene eficiencia energética? nunca entonces es una cuestión el activo es el precio claro es una cuestión de cultural que hay que empezar a machacar sobre la sociedad y yo te insisto veo que hay mucha más receptividad ahora en la gente como que está entendiendo el problema yo antes decía en algún medio muchachos hay que pagar lo que cuesta y bueno las maldiciones llegaban hasta el cielo ahora no ahora lo empiezan a decir bueno pero cómo y si vos te pones a pensar cuando hablan de porcentajes 100% 150% fíjate en valores absolutos lo que es también ¿no? claro en energía eléctrica un promedio de consumo son 1.100 pesos 1.000 pesos por mes para un consumo de 300 kilovatios hora por mes yo te digo te lo aumento 100% la hace media ¿no? media baja 100% te lo aumento ¿cuántos son? 1.000 pesos por mes ¿cuánto vale una pizza? ¿cuánto vale una docena de empanadas? ¿no? bueno dejá de comer pizza o no bajá el nivel de calidad de tu streaming o qué sé yo hay un montón todo no se puede ¿no? es decir la sociedad se acostumbró a trasladar lo que antes hace 20 años lo destinaba energía a otros bienes y ahora le cuesta desprenderse y bueno pero hay la teoría de la escasez ¿no? los comunistas dicen hay un maná en el cielo que llama Estado que te va a dar todo lo que quiera no, macana a lo mejor lo podría hacer Alemania por un tiempo o Estados Unidos pero nosotros que el único recurso que tenemos es la emisión no, no muchísimas gracias Emilio vamos a tenerte como consultor en todos estos temas energéticos porque fuiste muy claro quedaron muchas preguntas por hacer así que vamos a insistir en otras nuevas presentaciones el programa nuestro dura dos horas va de 5 a 7 así que recién hablábamos con Silvio Lospenato también que fue muy interesante todo lo que hablamos del tema parlamentario de la ley de alquileres famosa que también el populismo también allí se enseñorea y genera condiciones que son absolutamente adversas justamente al que dicen proteger que es el inquilino si, si es así bueno gracias por la invitación no, por favor muchas gracias conmigo adiós gracias hasta luego Emilio y nosotros todavía tenemos unos minutitos lo teníamos a Ezequiel pero me parece que ya estamos fuera de horario quedan dos minutos no, estaba ya que tenemos esa pantalla ahí prendida en canales informativos veía recién ponían urgente una noticia importante que habían ordenado la detención de una mujer que descubrieron se hizo una investigación y descubrieron que una mujer que ordenó pegar los carteles que criticaban a Cristina Kirchner este asunto lo veo en los medios de comunicación y en forma crítica tratado yo diría ¿y cuál es el delito? ¿cuál es la investigación? si está todo el tiempo vemos carteles con mensajes políticos unos de elogio otros de crítica pero ¿qué pasa? cuando se la menciona a Cristina Kirchner ya hay una investigación penal ¿y cuál es el delito? no lo entiendo yo tampoco porque interviene la justicia de la Ciudad de Buenos Aires ¿será alguna contravención respecto de los carteles? no, será alguna contravención respecto a los carteles de la implementación de los carteles pero lo que no entiendo es lo mismo que está diciendo vos lo digo yo o sea no entiendo pero esta rapidez no la tuvieron cuando fueron los carteles de la Gestapo que eran mucho más graves eso sí era grave pero esto era un cartel pero en la Argentina que vivimos mi querido amigo recién acaba de anunciar que aumentan la tarjeta alimentar a 50.000 pesos ¿cuánto dijeron? un 50% perdón sí, 50% y lo están anunciando y solucionamos siempre no vamos a las causas sino que vamos a los efectos y hay mucha gente que esto lo ve con simpatía y no se da cuenta que nos estamos tirando un tiro en el pie permanentemente y realmente esto es a veces uno quiere llevar un mensaje de esperanza pero cuesta muchísimo ¿no es cierto? no dejemos de llevarlo a esa toma de conciencia que decía PUD en gente sobre el tema energético por ejemplo bueno esperemos que sea así y que a la hora de políticas no populistas las acompañen y no se quejen tanto porque sacrificios y esfuerzos va a haber que hacer exactamente lo importante es que la gente está tomando noción y conciencia de esto muchísimas gracias y nos vamos hasta el próximo martes si Dios quiere chau y gracias por escucharnos estas dos horas chau 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 chau